Hola, soy Niki Roland, y yo soy Ercine, y juntos somos Power Beach. Estamos acá en una localidad de acá de Ita, de nuestra región, Tacna. Estamos en una sesión de fotos y un paseo también para conocer más. Ahorita nos estamos tomando fotos, ahorita tenemos un lunch. Vamos a estar a punto de comer. Somos vegetarianos, por eso comemos solamente fruta. Tan vegetarianos somos, me digo yo, que en el Facebook vamos a ir a comer pollo, a ir a comer carne. ¿Ah, sí? Yo nunca coloco eso. Les queremos decir que nos ha costado venir acá y espero que nos... Bajar esto y la caloria. No solamente bajar, porque yo me olvidé mi edificación, tengo que volver a mi casa. Desde las 5 de la mañana. Ya puede ver. Bueno, ¿tú te colocaron la puerta? A mí me jodieron, pero ya me la follé. Nada, espero que les gusten las fotos y les vamos a enseñar un poquitito de cómo es esto. ¿Cómo es el lugar? Porque es bien, bien, bien hermoso. Y si son de Tacna sería bacán que vinieran acá. Que vinieran acá a conocer. Ahí te... Bueno, a ver, vamos a presentar el lugar. Ahí ven los gallinazos encima, volando. Todo eso ahí vamos a tener que subir. Esa parte de ahí. Ya, y así es el lugar. Hay un montón, montón de lagos hermosos que si subimos más arriba les mostraré. Ya, se los he. Yo también me manché. Voy a tener agüita. Ya, y bueno. Ahí nos vamos nosotros y más rato seguimos. Sí, nosotros sacamos más, hacemos más grabaciones, sacamos más fotos. No se olviden de suscribirnos, digo, de suscribirse a nuestras cuentas. En Facebook y en YouTube. Y en Twitter también. En Twitter, en Term, en todo. En Fotologa. También. Chao. Chao, cuídense.